en este video voy a mostrar como crear una nube de archivos con acceso remoto desde fuera de casa sin abrir los puertos del router de esta forma ganamos en seguridad pues mantenemos los puertos cerrados y con la comodidad de no tener que andar cambiando las opciones del router de casa para el servidor voy a usar un dispositivo tvbox de estos baratos y antiguos y aprovechare los puertos usb para conectar unidades usb como un disco duro o un pendrive para crear la nube de acceso remoto este tipo de dispositivos apenas gastan electricidad este modelo antiguo gasta unos 5 vatios si es que llega si no tienes una tvbox puedes encontrar por 15 euros los modelos básicos que total tampoco necesitamos que sea muy potente para lo que vamos a hacer lo primero de todo yo pondría en los ajustes que no se apague la tvbox que no se ponga en modo suspensión pues si no perdemos el acceso al servidor luego vamos a usar la aplicación ftp server vamos a instalar esta que es la versión gratuita aquí en este ajuste ponemos que se mantenga funcionando y luego aquí marcamos estas tres opciones para que en caso que se reinicie el dispositivo el servidor de nuevo entre en funcionamiento por si solo en la pestaña user creamos un usuario yo pondré así rápidamente por ejemplo test como nombre como usuario y como contraseña evidentemente vosotros podéis poner una contraseña algo más difícil luego en directorio me aparece el almacenamiento de la tvbox y además yo tengo conectado el disco duro de un terabyte puedo elegir las dos unidades y en mi caso bueno pues voy a elegir solo el disco duro aquí dice que es posible que no pueda escribir en la unidad y que solo tendría permisos de lectura luego cuando termine la configuración haremos una prueba a ver si se puede escribir en la unidad remota bueno ya tenemos el usuario creado y desde este botón activamos el servidor que muestra aquí la ip local de acceso bueno pues lo dejo apagado y ahora vamos a instalar la aplicación tailscale esto básicamente es una red vpn que bueno nos va a pedir que iniciemos sesión con nuestra cuenta yo en mi caso usare mi cuenta gmail así que completamos los pasos y conectamos a la red vpn fijaos que aquí tengo otros dos dispositivos más asociados a esta red que es gratuita la tvbox es esta que pone amlogic x6 dejamos la conexión vpn activada y vamos a la aplicación ftp server fijaos algo importante y es que ahora aparecen dos redes la red local y la red vpn si no te aparece reinicia la aplicación ftp server y bueno pues yo marcaria que solo se use la red vpn la red local la desmarcamos y al iniciar el servidor quedara como único punto de acceso la red vpn en el teléfono tengo también tailscale activado fijaos que puedo hacer un ping a la tvbox en la misma red wifi da unos 30 milisegundos luego si activo los datos del teléfono entonces sube a unos 80 milisegundos bueno en principio tampoco vamos a jugar en streaming así que el ping no es muy importante tengo como dije tres dispositivos en tailscale pero puedo eliminar desde la consola de administración algún dispositivo si no quiero que tenga acceso al servidor actualmente el número máximo de dispositivos son 100 y puedes invitar a otros usuarios hasta un máximo de tres usuarios con la cuenta gratuita otro detalle a tener en cuenta es que la ip asociada al dispositivo ya sea el teléfono o la tvbox no cambia si la ip pública cambia es decir si cambio de la red wifi a la red de datos de la tarjeta sim siempre tendré la misma ip en tailscale ahora simplemente se trataría de instalar una aplicación ftp cliente por ejemplo esta power ftp o la que más os guste ponemos los datos del servidor la ip el puerto y los datos de acceso y entramos en el servidor con esta aplicación tenemos las carpetas en pantalla dividida abajo el teléfono y arriba el servidor tenemos acceso total a la unidad podemos crear carpetas y archivos dentro de la unidad remota desde cualquier parte del mundo porque estoy conectado a la red de datos del teléfono si intento entrar en el servidor sin iniciar la vpn en el teléfono como vemos no puedo asi que la seguridad en este tipo de conexiones es mucho más alta que si abro los puertos en el router o si uso el protocolo de seguridad ftps si quieres ver películas en streaming sin descargar al teléfono yo uso el explorador cx que tiene la opcion de conectar a un servidor ftp asi que ponemos los datos de acceso si ponemos aquí ftps tambien deberas ponerlo en el servidor y si por ejemplo estas conectado a una red wifi lejos en otra ciudad de donde tienes el servidor ftp y quieres ver algún vídeo o película del servidor en una smart tv pues simplemente pulsamos en abrir com y elijo por ejemplo web videocast no hace falta que la smart tv este conectada a la red vpn eso si debe estar evidentemente en la misma red wifi que el teléfono ahora simplemente seleccionamos el dispositivo y enviamos la pelicula en el caso que quieras entrar a la nube con un pc necesitamos cumplir el requisito indispensable de instalar el programa de vpn luego cuando te hayas conectado a la red vpn necesitaras un programa ftp cliente para windows he visto que los más conocidos no me funcionaban con el puerto 2191 del servidor asi que buscando un poco encontre este que es muy fácil de configurar y no da ningún problema en la conexión nos vemos en el próximo vídeo